Música Lo que a mí me dio feliz aquí en Jalapa sería que hubiera más seguridad para ya poder salir tranquilos a la calle. Que haya más alumbrado público, más seguridad, porque ya ahora están violando a los niños y roban a más personas. Ya no es seguro de estar en la calle. En las colonias más alumbrado protección. Amoros a mí, a los niños y a los niños. Ya hay más oportunidades para que los niños. Porque hay niños que no tienen la oportunidad de ir a la escuela. O no tienen posiciones o los malos. Música 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 Música